Kiojito de Carla Te traje el kiojito, mi kiojito personal para vos, acá, mirá, a los pies Qué lujo De Michael Muy bien, mirá Mirá, Marcelo el elegido de la gente, porque todo el mundo sabe, anoche fue la entrega de Martín Fierro, hoy estamos con Michael y... Y ayer el ganador fue Marcelo Vos, en general, sos... vos no tenés cara de diario, ni ayer No, no, no empiezo, veo, veo las partes, los espectáculos, mi amor Casate conmigo Los espectáculos, nada más, y veo si no hay mucha foto, a la bosta Primero tomo café con leche y un jugo de naranja ¿En ese orden? Sí Bien Y después hago esto, tunga, tunga... Al baño Tac Cuando vos estás, ¿te gusta verte o te da como...? No, 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 no me gusta, no me gusta No me gusta, no me veo bien, siempre hablo de lo mismo, salgo pedante, me leo y digo... ¿Cómo? ¿Cómo me va a querer la gente? Tengo esta noticia, que se llama ¿Qué es la ayahuasca? Que básicamente la ayahuasca es una de las llamadas plantas medicinales que usaban los chamanes con distintos motivos en el Amazonas Hotel ¿Probaste? Sí, 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 probé ayahuasca hace muchísimo que yo tenía ganas de probar eso ¿Qué buscabas? Tocar otras cosas que no se pueden tocar en este plano Bueno, y probé San Pedro San Pedro es un hongo que es como una cucharada de yerba mate Buenísimo, con amigos y una exnovia ¡Qué carácter rico! Hermosos, hermosos, ángeles, fuimos ángeles en el tigre, la noche, con bruma en el agua Y todas las luces de los muelles Era un... era Tim Burton Era una escenografía, una película de Tim Burton Pegó, un tono, un tono Las estrellas, que no, la estrella venía para acá y se volvía Te lo juro, por Dios, eran cometas que venían acá ¡No! Y se iban, así No hay nada que no me peguen ¿Entendés? Ya, amigo, claro Oveja negra, gordo, loco, enano, las etiquetas o rótulos, parezco a vos leyendo en los Martín Fierro Que surgen de la mirada de los otros, pueden condicionar nuestras vidas Vos, cuando eras chico, ¿qué eras el qué? A ver, ¿qué te decían? Lo mismo de ahora Es lo mismo, oh, y este pibe Algunos que es puto, otros que... ¿qué vamos a hacer con este pibe? Hay un pibe, tiene que vivir en un psicólogo porque no sabe lo que quiere y qué dice Pero, ¿qué eras? Digamos, ¿no te gustaba estudiar? Eras un bicho raro, no encajabas Sí, todo eso, todo eso que soy ahora Y ahora, cuando vas a Mendoza, ¿qué sos? ¿Sos el actor, el buen hijo, el exitoso que sos ahora? ¿Qué etiqueta tenés? El Michael Ahí viene el, el, el Michael Lo que mejor me sienta es que no cambié, que la gente me dice, ah, seguí siendo la misma basura Eso está bueno, eso está buenísimo Probar suerte en la ciudad, estudiar una carrera universitaria o trabajar en una especialización Significa para muchos argentinos dejar su ciudad natal y mudarse a grandes conglomerados Enfrentándose a dos desafíos, bla, 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 bla Yo me vine acá a Buenos Aires, a los 19, sin nada ¿De dónde te fuiste ir? ¿Y de qué trabajabas? ¿Conseguiste la...? Cadete, cadete, promociones Hambre, hambre es... Hambre es como administrar la comida, no es que pase hambre Porque me metí a lugares y pedía comida, ni hablar, profesión, o sea, no sabía ni hablar, no sé hablar ahora Imaginate hace 20 años atrás En esos momentos de hambruna, digamos, te choraste un par de cosas en el super... ¿Qué no es la técnica migorena de chorar en el supermercado ya? Las bandejas de jamón Calentito este va acá Acá, ahí, ni se ve, pum Y acá yo tenía una campera muy grande, muy grande, que me quedaba así Y esto era la papada de un pelicano Todo entraba inmune Entonces acá, pum, un paté Un desodorante Y pagaba, iba a la caja a pagar Y nunca se dieron cuenta En Mendoza, en Mendoza era cleptómano Por ejemplo, iba a tu casa, un adornito De aburrido, de aburrido ¿Y qué cosas te llegaste a robar? Estéreo No No es un adornito, pará, 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 me está cambiando Era chorro Era chorro No, era cleptómano ¿Y qué es cleptómano? Los cleptómanos que robás, pero casi ni te haces cargo No, yo no fui No, no No, era chorro Está bien Bueno, ahora te voy a mostrar unos videitos Este premio es para los científicos argentinos Esto ha empezado primero con Néstor Kirchner y ahora con Cristina Kirchner Quienes han invitado a la ciencia a la mesa Y esto no es un tema menor Porque Kirchner ya no está y Cristina se va a ir algún día Pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología está en la Argentina Y la segunda persona a la que le quiero dedicar el premio es a Víctor Hugo Morales Porque en este país se están produciendo muchos cambios Y la defensa que ha hecho Víctor Hugo de los cambios estructurales de este país es sencillamente extraordinaria Gracias, buenas noches No entendís nada Te lo juro, pero no entendí Habló de Víctor Hugo, que me parece, sí, sí, sí Me parece un señor, ¿no? Bueno, pero en Canal 13... Es que no tengo idea, no tengo idea, no tengo idea de, viste Te divertiste, es raro que hablar y que no te escuchen Yo conduje eventos de estas características, entregas de premios La gente está en otra, no le importás mucho vos Pensá, yo fui al Martín Fierro, si no me equivoco, cuatro o tres veces, no me acuerdo ¿Y? Máximo cuatro veces Ya pasaste Nunca, ignoré Ignoré Por lo tanto, cuando a mí me convocan, voy a hacer mi trabajo lo mejor posible, trabajo Pero no voy a pretender que me escuchen Si la gente está sentida, agradeciendo Y no sabés cómo... Ni mira, pero mira cuadro... No, no quiero decir no, pero no sabés los cuadros que veía Hijo de puta, está mirando de algo medio como... Y sacándose fotos, a la verdad te puedo creer Y le estaban enfocando Sabemos que todos los recitales rock, sobre todo los que tienen una hinchada de característica un poco más marginal, un poco más barrial Tienen un fuerte componente de violencia, de machismo, de fachismo, casi de paramilitarismo en algún momento con himnos, con cantos ¿Por qué entran bengalas? ¿No hay acaso operativos de seguridad? Hablando de fachismo, ¿no hay acasos militares que te repriman en la puerta? ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿qué opinás de lo que dijo el señor Mata? Yo creo que si ahondás bien en esa cabeza, no le sacás esas palabras Largó como... Largó así, ta, 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 ta... No, la palabra fachismo, fachista, o sea, no tiene que estar De las noticias que hablamos Sí De las de internet y de las de video Para vos, ¿cuál de todas esas es la noticia de la semana? Para mí, conduje los Mardín Fierro ¿Quién te ha visto y quién te ve? Chorro Yo no sé si alegrarme o preocuparme por el futuro ¿Entendés?